Hablemos de Cooperativismo Acerca de la importancia de las cooperativas dentro de una sociedad Vamos a conocer también algunos temas contables Que esto nos va a ayudar para sacar adelante a nuestras cooperativas Y también nuestros emprendimientos Yo soy Mari Carmen Alarcón y nosotros aquí comenzamos Domingo a domingo nosotros estamos aprendiendo Y estudiando todos los artículos de la Ley de Economía Popular y Solidaria Con su reglamento En esta ocasión vamos a revisar los artículos del 50 al 55 Vamos a prestar atención ya que esta ley es la ley la que nos regula Todas las actividades, todos los procedimientos administrativos Que nosotros debemos realizar en nuestras cooperativas Artículo 50 Fondo irrepartible de reserva legal El fondo irrepartible de reserva legal Lo constituyen las cooperativas para solventar contingencias patrimoniales Se integrará e incrementará anualmente con al menos el 50% de las utilidades Y al menos el 50% de los excedentes anuales obtenidos por la organización No podrá distribuirse entre los socios Ni incrementar sus certificados de aportación Bajo ninguna figura jurídica Y podrá ser distribuido exclusivamente al final de la liquidación de la cooperativa De acuerdo con lo que le resuelva la Asamblea General También formarán parte del fondo irrepartible de reserva legal Las donaciones y legados efectuados en favor de la cooperativa Artículo 51 Otras reservas La cooperativa podrá, a más de la reserva legal Crear las reservas que, por la naturaleza de la entidad, considere necesarias Artículo 52 Utilidades Para efectos de la presente ley Se definen como utilidades todos los ingresos obtenidos en operaciones con terceros Luego de deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales conforme lo dispuesto en esta ley Artículo 53 Excedentes Son los valores sobrantes o remanentes obtenidos por las cooperativas en las actividades económicas realizadas con sus socios Una vez deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones adicionales conforme lo dispuesto en esta ley Artículo 54 Distribución de utilidades y excedentes Las utilidades y excedentes, en caso de generarse, se distribuirán de la siguiente manera Por lo menos el 50% se destinará al incremento del fondo irrepartible de reserva legal Hasta el 5% como contribución de la superintendencia según la segmentación establecida Y el saldo se destinará a lo que resuelva la Asamblea General Artículo 55 Emisión de obligaciones Las cooperativas podrán emitir obligaciones de libre negociación de acuerdo con las regulaciones del mercado de valores Y las que dicte el regulador previsto en esta ley En cuanto a redención, intereses y una participación porcentual en las utilidades o excedentes Obligaciones que no conceden a sus poseedores La calidad de socios, derecho de voto ni participación en la toma de decisiones en la cooperativa Vamos a continuar estudiando acerca de las cooperativas Y quien no va a estar aquí para estar dándonos más acerca del cooperativismo Que es Rodrigo Vázquez Nuestro querido amigo Rodrigo Vázquez ya se encuentra en el set Y nos va a hablar acerca de la identidad cooperativa Durante varios programas nos va a dar a conocer cuáles son las diferencias Entre un negocio normal o una cooperativa Así que le damos paso a Rodrigo Buenos días Un cordial saludo para todos nuestros amables escuchas Deseándoles que tengamos un buen año Se considera que este va a ser un año de crisis La palabra de moda es que estamos en recesión, que estamos en crisis Las cooperativas se hicieron para eso, para afrontar tiempos difíciles Las cooperativas nacieron en la década del hambre En 1840, 1844 Cuando la gran crisis ocasionada por un capitalismo salvaje Ocasionó una hambruna generalizada Ocasionó un gran nivel de conflictividad en la gente Pero justamente las cooperativas nacieron para eso Cuando las circunstancias se ponen difíciles Cuando hay problemas, cuando hay dificultades Ahí están las cooperativas Justamente son el medio para afrontar las dificultades Para afrontar los desequilibrios Aquí nomás en Ecuador cuando tuvimos la gran crisis financiera Fueron las cooperativas las que salieron adelante Fueron las cooperativas las que atenuaron todas esas grandes dificultades De manera que no hay que temerle a la crisis Sino por el contrario Nos hace salir de esa zona de conformismo Esa zona peligrosísima de mediocridad En la cual nos conformamos con lo que tenemos Y nos sentimos satisfechos con lo que tenemos La crisis nos obliga a repensar nuestros procesos A repensar nuestros productos, nuestros servicios La crisis nos obliga a ser creativos Y eso es bienvenido Seguramente que en estos momentos de dificultades Las cooperativas se van a fortalecer Estamos seguros que ello va a ser Claro está si las cooperativas mantienen su identidad Si las cooperativas no pierden su rumbo Porque si las cooperativas pierden su rumbo Y se convierten solamente en grupos cerrados financieros O en grupos que solamente buscan intereses para un sector en particular O que se dedican solamente al negocio financiero Y se olvidan de la característica cooperativa Ahí sí que nos vamos a tener dificultades Las cooperativas son buenas para los momentos de crisis Siempre y cuando logren equilibrar ese compromiso de ayudar al ser humano De que el ser humano esté por encima de las consideraciones de otra naturaleza empresariales o económicas En donde no pierdamos el sentido de participación En donde por el afán de tomar decisiones Nos olvidemos que las cooperativas tienen un arraigo en la participación popular Si las cooperativas pierden y renuncian a ese sentido de participación popular Y se convierten en grupos cerrados Que se apoderan de la cooperativa La cooperativa no tiene razón de ser La cooperativa tiene razón de ser Si logra equilibrar ese concepto económico con un concepto empresarial Con un concepto social De generar comunidad De generar acercamiento entre la gente Al terminar el año anterior mencionábamos que el espíritu navideño Es lo más próximo al espíritu cooperativo Que es la solidaridad, que es la amistad, que es la familia Que es el apoyarnos, es el reencuentro familiar De manera que si mantenemos esos principios de unidad Y esos principios apegados a los principios cooperativos Seguramente que lograremos mejores resultados Un reciente estudio muestra que las mejores cooperativas en el Ecuador Las que tienen mejores indicadores financieros Son justamente las cooperativas que se apegan a los principios cooperativos Apegados a los principios cooperativos Estamos garantizando la continuidad de la cooperativa Estamos garantizando que podremos sobrevivir en esta crisis Que pone en reto, que nos pone en la capacidad de potenciar lo que tenemos Esperamos en los siguientes programas Comenzar a definir un poco la característica cooperativa Nuestra presencia en este programa siempre será para reiterar Cuál es la diferenciación cooperativa Cuál es la identidad cooperativa Para qué fueron hechas las cooperativas Y en eso continuaremos en los próximos programas Buenos días Sol Exequial Programa de cobertura para socios de cooperativas Vamos a observar un video bastante interesante En el cual nos está indicando el por qué nosotros debemos seguir los principios cooperativistas Por qué la educación cooperativa es tan importante dentro de nuestras organizaciones Vamos a saber también por qué hay una necesidad de crear el cooperativismo dentro de las sociedades En sí la importancia del cooperativismo y cómo nosotros lo tenemos que llevar a cabo ¡Gracias! 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 Amigos socios Soy el abuelo Coppers Y junto a mis nietos Ariel y Max Y su mascota Capitán Tenemos la misión de compartirles lo que es la educación cooperativa Educar en cooperativismo quiere decir promover la integración El trabajo con metas conjuntas que sólo puede lograrse con el esfuerzo y compromiso de todos Este espacio busca estimular la convivencia de las personas en base a los valores cooperativos Abuelo, para educar en cooperativismo debemos decir a todos que es una cooperativa La cooperativa es un grupo de personas como tú o como yo Que en base de principios solidarios y ayuda mutua Nos juntamos para conseguir una meta en común Lo más lindo de esto es que en una cooperativa las personas son iguales Pues valen como personas No importa cuánto dinero tengan, de qué religión sean, de qué lugar provengan o su color de piel Lo único importante es que todos quieran mejorar su calidad de vida Por ello hay diversos tipos de cooperativas Como de vivienda, ahorro y crédito, consumos, etc. Pero, ¿cómo conformo una cooperativa? Mira, Capitán Varios de nuestros amigos se reúnen y forman una cooperativa de ahorro y crédito Todos los meses juntan un pequeño ahorro Y con esos ahorros alcanzan uno más grande Ese dinero se lo prestan a sus amigos Que lo necesitan para comprar sus libros, sus medicinas, pagar su alimentación O sencillamente para lo que ellos necesiten Todo esto bajo los principios y valores cooperativistas Pues solo el esfuerzo solidario permitirá que muchas familias puedan tener lo que necesitan Y con eso mejorarán su calidad de vida Sí, abuelo Pero lo más chévere es poder ser solidarios y apoyarnos los unos con los otros Cuando se creó el libro mágico del cooperativismo Se impulsó la gran misión La educación cooperativa Por eso la educación cooperativa es compartir con el resto de personas la sabiduría de este libro En él nos cuentan cómo podemos mejorar nuestra sociedad a través de la igualdad, la solidaridad, la honestidad y la transparencia de nuestros actos Solo la educación cooperativa te permitirá recordar que todo esfuerzo de ayuda mutua con tus compañeros, familiares, vecinos y amigos En donde todos trabajen por igual y tengan el mismo derecho a decidir Es un esfuerzo cooperativo Si hacemos las cosas juntos, podemos vivir en la ayuda mutua Colaborando entre todos y venciendo las dificultades Eso es una cooperativa ¿Qué estás esperando? Sé parte de una cooperativa ahora Hablemos de cooperativismo Vamos a llegar a un corte comercial Y les invito a que ustedes nos busquen en las redes sociales Estamos en Twitter como H de Hablemos Cooperativismo H Cooperativismo Estamos en Facebook como Hablemos de Cooperativismo También ustedes nos pueden encontrar en el canal de YouTube Y pueden ver todas las entrevistas que se han dado aquí en el programa Y todos los consejos que les damos domingo a domingo Ya regresamos con más de Hablemos de Cooperativismo 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 Hablemos de Cooperativismo